Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana consecutiva número 132. ¡Wow! ¡Wow! Estuve transmitiendo en un horario totalmente fuera de lo común. Vengo llegando de un viaje de vacaciones que, gracias a Dios, salió todo muy bien. Venimos llegando con la familia, hace unas horas lo hicimos. Luego recién estuve compartiendo un rato con mi hermano. Y bueno, había que hacer el directo. Es casi una obligación cada semana. Y ya desde la próxima semana como que esto se empieza a habituar un poco. Sé que estuvo un poco loco esto de los directos, pero yo te agradezco. Sé que tú estás en vivo ahora, pero si estás viendo la repetición, también te lo agradezco. Y ahora como que nos empezamos a cuadrar un poco, pues yo quería hablar de algo que pasó esta semana. Bueno, siempre que llega hasta el día sábado, uno se empieza a pensar, a ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a comentar? Porque hay veces que me mandan ciertas preguntas, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el jailbreak? Esto que pasó, esta noticia de Corellium, ¿cierto? Que mostraron el iPhone 14 Pro con Siria y el Substitute instalado en iOS 16.0. Me etiquetaron mucho. Me mandaron mucho ese mensaje. Y entonces, profe, ¿qué pasa? Aún en los directos me preguntaban. Se hizo un video de noticias de eso. Y bueno, este video que estoy haciendo ahora, este directo, tratando un tema también que ocurrió en la semana, pero ya vamos a llegar. No sé si al minuto 30. No he editado el podcast. No he terminado de desempacar. Tengo que hacer un video muy especial. Me llegó un producto por primera vez. Llegó un producto acá y tengo que hacer el... no sé si el unboxing. Me pidieron un revisado y me tiene emocionado que llegue un producto así por primera vez. Siempre eran como videos patrocinados con software, pero ahora empieza a llegar hardware y vienen otras cosas en camino. Así que estoy muy emocionado de poder estar trayendo, no sé si otro contenido, así como una sección o una nueva lista de reproducción. Pero sí, feliz. Feliz. Se vienen hartas cosas. Yo tengo el producto, no lo puedo mostrar todavía, así que... Pero ya les voy a hablar de eso en unos días más. Tengo que empezar a ocuparlo. O sea, es una opinión honesta la que tengo que compartir. Yo le agradezco a la compañía que no voy a... Eso, va a ser honesto. Eso sería todo. Ya, déjenme saludar porque hay gente en el chat. Hay gente en el chat. Estoy hablando un poco bajito porque detrás de ese muro está mi habitación donde están mis hijos con mi esposa descansando de este viaje. Viaje que por primera vez me atrevía a salir de la ciudad en nuestro propio vehículo manejando y no que fuéramos en un bus o en avión. Y gracias a Dios salió todo de verdad muy bien, muy bien. De verdad estoy agradecido de Dios porque llevábamos varias semanas orando para que nos guardara y nos bendijo más de lo que uno puede pedir. Y llegué hasta con plantitas, con nuevas plantas. Y a mi colección... No, no sé si es colección, pero me gustan mucho las plantas. Si hay algo en lo cual tengo una, no sé si debilidad. Y creo que es la edad. Uno se va poniendo cada vez más viejo y... En fin. Ángel Munguía en el chat. ¿Cómo estáis Ángel? Cero, cero, cero. Profe desde México. Saludos también para ti. Está Javi Moli también desde... A ver, banderita. Escudo es Ecuador. Like si te leo. Claro que sí, cero, cero, cero. Luis K. Dice, buenas noches, profe. Eres el mejor. Saludos desde Santo Domingo, Ecuador. También saludos para ti. Estoy con catorce punto cuatro con Jailbreak. Me recomiendo subir para nada a Xavi Moli y a disfrutarlo. Se ha dicho, varias personas les encantaría estar como tú en iOS 14. Así que no te muevas de ahí. Está Leo Murillo también ahí en el chat. Lo veo. Don Víctor Mendoza desde México. Juana Cruel. Juan te he visto varias veces también por acá. Cero, cero, cero. ¿Cuándo va a salir el Jailbreak de quince punto dos o algo similar? Mira, cero, cero, cero. Se viene por lo menos una actualización de Trollstore. ¿De acuerdo? Para quince punto dos hasta quince punto cuatro punto uno. Y para los que están también en iOS quince punto cinco beta cuatro. Ya, o sea, son quince punto dos, quince punto tres, quince punto cuatro. Quince punto cinco beta cuatro. No quince punto cinco final. Se viene Trollstore con dos semanas más. Es la demostración de Linus Hens en un evento. Así que ahí se viene. Esperar nada más. A lo mejor con esta demostración que él va a hacer. Al mismo tiempo va a hacer una liberación. Y con esta liberación, tanto tú como yo que estamos en quince punto dos. Y otros que están en punto tres o punto cuatro. Van a poder tener algo similar a un Jailbreak. Y esperemos que un Jailbreak también. ¿Cómo no? Está Kobe Free Fire. También te he visto varias veces, Kobe. Tanto tiempo. Gracias por estar acá en vivo. También Edward 64. Está Zeta también desde México. Cubrayo desde Boston. Wow, qué linda ciudad es esa. David Valderrama Mosquera. Me dice, profe, tengo una duda. ¿Puedo hacerle downgrade de quince cero dos a catorce punto ocho en un iPhone once? Con la IPA de Trollnons. Con el propósito del Jailbreak. Ah, pero cambió la ZEP. Un iPhone once tiene Face ID. Vas a quedar sin Face ID. ¿Estás dispuesto a sacrificar el Face ID? No es que se muere, ni que se daña la pieza. Lo recupera, pero tendrías que estar actualizando la última versión. Se puede, pero no sé si valga la pena. Ángel Munguía, ¿cómo estás? Estoy bien, Ángel. Pese al viaje y las horas manejando, estoy bien. Estoy un poco complicado con los tiempos. Porque estoy haciendo el directo ahora. No he editado el podcast. El podcast lo edité. O sea, se grabó el podcast. ¿Qué días comenzó esto? El 22 del 9. Hace dos días atrás. El jueves. Y no he tenido la chance de poder sentarme a editarlo. Entonces ahora estoy cargando el computador mientras hago este directo. Por eso no sé si vamos a estar una hora en vivo. Tengo que editar. Y mañana tengo que ir al templo. Hay reuniones en la iglesia. Hay escuela dominical. Así que... Eso. Veamos. ¿Quién más me habla? No quiero perderme ningún comentario. Ah, ya David Valderrama. Ya te respondí. Carlos Z. Saludos, profe de Ecuador. Dios le bendiga. También a ti, Carlos. También que Dios te guarde. A ti y a tu familia. El Angente López. Grande, profe. Todo por el Yelbrek. Así es. Yo sé que cada vez somos menos. Pero me gusta este tema del Yelbrek. Y voy a seguir compartiendo el Yelbrek. Por lo menos hasta iOS 17. Ya no iOS 17. Si uno llega chico, yo le voy a decir. Saben que llevamos todo año esperando ya. Let's move on. Acostumbrémonos a iOS Stock. Y veamos qué cosas se pueden hacer. Porque se pueden hacer. Ya. Proyecto Oso Negro. Cáchate el nombre de usuario. Proyecto Oso Negro. Saludos, profe. Hay algunos iPhone 6, S, 7, 8 y X. Que no hacen nada. Y en el mando de errores. ¿Qué soluciones en iOS 15? Bueno, puedes formatear en los teléfonos. Lo formateas con 3 uTools. El tutorial está en la descripción. Y no subes de versión de iOS. Lo haces solamente 3 uTools. Lo haces en Windows, sí. ¿De acuerdo? Pero. No invita al viaje, profe. Dice 0, 0, 0. Me encantaría algún día poder llegar a un lugar y conocerle a ustedes. Así que. ¿Qué le vamos a hacer por ahora? Las cosas son así. Kobe Free Fire, profe. Para 14.6. Aún nada con el Yelbeck. Está difícil. Está complicado. Está complicado. Seguimos esperando nomás. Seguimos esperando. Y ya salió el Yelbeck de iOS 15. Dice Miguel Ortega. Lo que tenemos es Troll Nons. ¿De acuerdo? Troll Nons. Déjame buscar el tutorial para ponerlo acá en la descripción. Porque está buenísimo. Me sorprendió a mí Troll Nons. De hecho. Es el vino a apagar el fuego. ¿Cierto? A mostrarle a la gente que tuviese en calma. Porque todavía se puede creer en el Yelbeck. Y Opa334 acá voy a dejar incluso el enlace para que el que le quiera donar lo pueda hacer. Ahí está. Estoy dejando los tutoriales. Ey, Watusi. Ya mañana tengo que dar los ganadores de Watusi. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Y ahí dejé todo lo de Troll Nons. Y me falta una cosa añadida. Del modo developer. Que quiero dejarlo también acá en la descripción. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Déjenme ver el chat. Ey, hay 50 personas conectadas. Gracias, en verdad, por estar acá. Muchas thank you. Ahí está. Guardar. Y ahora lo voy a dejar acá. Uh, listo. Guardar. Listo. Ey, ahí está la descripción actualizada. Ey, siempre he dicho que me encantaría que las personas que están en directo. O sea, los que se ganen las licencias. Entonces, por favor, si nunca has participado, anda, escribe, yo nunca he ganado. Y si a lo mejor has participado antes, y ya ganaste, bueno, coloca, vengo del directo. Me encantaría que son los que están en vivo, que sean los que se ganen esta licencia. ¿De acuerdo? Porque para estar ahora en vivo, para estar viendo la repetición, es de los fieles. Así que, eh, me encantaría, me encantaría, por favor, que seas tú el que se lo gane. Ey, what? Tú si cuesta 10 dólares, 10 dólares, y es una licencia de por vida, y puedes usar, y puedes usar el tweet hasta en tres dispositivos distintos. Entonces, vamos, que se lo gane alguien de acá. Déjame ver acá en el chat dónde me quedé. ¿Qué tal la batería del iPhone 12 mini? El 1602, sí, hay personas que han tenido dificultades con la batería, otros no. Es que ir esperando las actualizaciones es cosa normal. Pero el 1602 no es para el iPhone mini. Creo que el 1602 y el 1601 son para los iPhone 14 solamente. ¿Cierto? A ver, IPSWD.me. Déjame buscarlo acá, estoy casi seguro que sí es. 12 mini. Ah, no, 1602 también pareció para el 12 mini. Ah, porque corrigió otros errores, aparte del de la cámara del iPhone 14. Creo que bien, habría que estarlo probando. Eh, veamos. Quedé medio atrasado, profe. ¿Por qué COVID? ¿Qué pasó? Oh, tengo apetito. Mi estómago me está diciendo no comí nada. Pero lo bueno es que el hambre se pasa rápido. ¿Ya? iPhone 11, 15.1. Sigo esperando el jailbreak. Eh, Christopher Banda, bacán. Bueno, disfruta el Trollstore. Tienen una versión para Trollstore. Disfrútalo, Christopher. El Osito manda saludos desde República Dominicana. Juan David Torres Hurtado. Profe, buenas noches. Tengo un 13 Pro Max 15.1. Ya que tengo tu mismo teléfono en 15.2. ¿Tú crees que es mejor subir a iOS 16? Ya que Chiyot no va a ser compatible con los A15. No. Yo no pondría ya todas mis fichas con Chiyot. ¿De acuerdo? En especial con lo que traté en el directo de la semana pasada. Así que ni se te ocurra actualizar. Porque está complicadísimo iOS 16. Tengo un iPhone 12 en 14.6. Ay, Coby. En tu caso. Esos son los casos que yo digo. Acá hay gente que lleva esperando un año. Y esos son los de 14.6. ¿Cuánto salió 14.6? 14.6 salió el 24 de mayo. Esa gente que lleva esperando un año. Los que están en iOS 15. Llevamos esperando de febrero de este año. Que son, ¿cuántos? Bueno, son siete meses. Igual es mucho tiempo. Pero no son los que están en 14.6. Veamos. Déjame ver otro comentario por acá. Me dice Evergerson Pantoja. Me resigné a estar en 14.8 en un iPhone y 14.4. Ya no sé si vale la pena esperar más. Pero si tienen jailbreak o no. 14.8. Depende del iPhone que tienes. Cuarto. Me dice Ángel Bunguía. Profe, ¿sabes la fecha que se le verá a FUGO 15 del iOS 16? Mira, Ángel. Pasa algo muy curioso con FUGO 15. Dice que en agosto pasado ya se cumplieron los tres meses donde la InusGens puede hacer la liberación. No hizo la liberación. ¿Qué pasó si en agosto ya habían pasado los 90 días, cierto, del programa de recompensas que establece Apple a aquellos que reportan las vulnerabilidades? A lo mejor lo está guardando para el evento. ¿Quién sabe? Por eso hay que esperar. Hay que esperar. Él dijo que en el evento iba a ser la demostración. La liberación es otra cosa. No puede sorprender a Uncover. Ellos ya trabajaron juntos, cierto, en el pasado. En iOS 14.5.1 con Alstor. Entonces podrían hacerlo ahora nuevamente. ¿Aún se firma 15.7 para bajar de iOS 16? Sí. Todavía se firma. Puedes hacerlo. ¿Qué pasa, Eduard 64? Me dice Profe, el XS lo había subido a 16.0. Tenía mucho drenaje de batería. Así que lo bajé a 15.6.1. Pero que sea lo agradable por DFU. Me gustaría usar ese método del DFU. Genial que hayas bajado, no alcanzaste. Juan David me dice Profe, ¿tienes tres segundos más? Ah, yo te respondí. Jonathan me dice, ¿qué onda Profe? Nunca vi un directo tan tarde. ¿Cómo va todo? Estoy bien, Jonathan. ¿Todo bien hasta ahora? Un poco cansado. Fue un largo viaje. Fueron cuatro horas manejando, pero... Ya venía de varios días manejando. Pero la experiencia de manejar es muy entretenida. Creo que, si Dios lo permite, a futuro lo voy a estar repitiendo. Me gustó. Me dice... Tú, 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 déjame ver acá. Entonces me quedo en 14.6. Dice Kobe. Me ha arrepentido de haber subido, pero por fin. De lo inicio de aquí, me lo recuerdo. Pues genial. Sigue así nada más, Kobe. Bueno, queda de elección, ¿cierto? No tenés que estar actualizando ya más el dispositivo. Jonathan dice, ¿se puede instalar Troll Store? ¿Se puede instalar desde el Mac? Sí, porque para instalarlo tienes que ocupar SiteLowly o Alt Store. Y después de eso ya te olvidas del computador. Hay hombre. Hay hombre. Así que sí lo puedes hacer desde... Desde el Mac. Déjame ver. Los mensajes no quiero que se me pierdan. Acá está. Existe una forma de hacer downgrade, dice David Valderrama Mosquera. Sin perder el Face ID. No, porque es un tema de la seguridad de Apple con la SEP. Lo siento, F en el chat. Letvin. Dice, tengo un iPhone 7 en 15.5. ¿Hay Yelbre? Sí y no. O sea, liberado no. Pero vas a tener Yelbre sí, porque encima ese dispositivo es vulnerable con el exploit del Checkmate. Así que... Ahí quédate, porque hay noticias. ¿De acuerdo? Creo que esta semana voy a dar esas noticias ya de los dispositivos Checkmate. Compré mi licencia de Watusi y perdí mi Yelbre. Sigo esperando el 15.4. Pero, Nicolás Reyes, ¿puedes usar la licencia? Bueno, si tu dispositivo... Bueno, en 15.4 no hay Troll Store. Pero todavía no. Pero luego sí vas a tener el Troll Store cuando se actualice. Porque 15.4 sí se va a actualizar Troll Store. Y puedes entrar a Watusi y Yelbre aquí. Genial. ¿De acuerdo? Y ahí puedes ocupar esta licencia que compraste. Y si tú no te la has ganado, ¿qué están esperando? Vayan a participar. No he hecho el sorteo. No lo he finalizado solamente porque he estado de viaje. E implica tener que estar contactando a los ganadores. Contactando a FogadraGep que me manda los códigos. Aunque él nos manda súper rápido. Pero, en fin. Yo creo que ya este fin de semana se acaba. Ya ha estado hartos días. Y si aprovecharon y están del directo. Escriban, manden. O sea, hay que mandar dos capturas de pantalla. Por dos capturas de pantalla te puedes ganar uno de los tricks más deseados en el mundo del Yelbre. Y lo único que hay que hacer dos capturas de pantalla y escribe. Yo nunca he ganado. O yo vengo del directo. Va a ser tuyo. Va a ser tuyo. Lo vas a descubrir. ¿Ya? Gracias por la recomendación. Dice Juan David Torres. Una última pregunta. ¿Qué piensas sobre que no se puede comercializar el iPhone con tecnología 5G? En Colombia. Yo creo que va a depender de las regulaciones del gobierno nada más. Pero me parece como que no tengo más información puntual, ¿cierto? De lo que está ocurriendo específicamente en Colombia. Pero sería bueno que simplemente en el 5G. Yo lo he ocupado. Al menos acá en Chile. Y súper bueno. Es como tener Wi-Fi en la calle. Yo sé que hay Wi-Fi de distintas velocidades. Pero este anda bastante bien. Buenas noches también. R. Guzmán. Que dice al Rey Díaz. Profe, hoy tuve en mis manos el iPhone 14 Pro Max. Me dio tristeza saber que posiblemente no veremos Jailbreak en iOS 16. Y por eso no lo compré. Ahí está el tema. iPhone 14 y el Jailbreak. Es todo un tema. R. Guzmán. Saludos también hasta Venezuela. ¿Qué tal, profe Juan Antonio? Saludos desde México. ¿Qué tal su noche? Bueno, Israel Hernández. Aquí estamos. Sentado ya en mi oficina acá. Feliz de haber regresado. Bueno, no tan feliz porque igual se pasó bien en los días de vacaciones. Pero ya era necesario. El lunes de vuelta al trabajo. Se viene. Me dice también. Mira un chileno, Felipe Méndez. Desde Colina, Chile. Nunca había alcanzado a ver un en vivo realmente. Bueno, tengo un iPhone 12 en 15.5. Uh, está ahí en el límite. Esperando el milagro de octubre con Fugu 15. Tengo mucha fe. Bueno, Felipe está ahí, pero en el límite. Es la versión techo, ¿cierto? De Fugu 15. Así que esperemos que lo libere y ya se acabe esta sequía. Sería bueno. ¿Sabes qué? Porque lo siguiente, Felipe. Porque se habla de un Jailbreak hasta 15.1 y 15.1. Igual es súper bajo la versión de iOS. Pero como lo he dicho otras veces, Apple cambió iOS. Si cambió iOS, cambió el Jailbreak. Si cambió el Jailbreak, cambió yo. Soy más paciente. De lo que estás acostumbrado a recibir herramientas de Jailbreak en el pasado. Pero sería bacán, Felipe. Poder tener un Jailbreak hasta 15.5. Ha sido una versión súper alta. Estar en 15.7 hasta 15.5. Bueno, beta 4, pero al fin y al cabo es 15.5. Sería bacán. Poder tener un Jailbreak así. Me gustaría. Ya. Me dice Evolution Emer. ¿Dónde y cómo será el sorteo? En mi cuenta de Twitter está el enlace en la descripción. Vayan por Watusi, por favor. Profe, que hay del Jailbreak de Geosnow. Sí, de eso voy a estar hablando durante esta semana. Hay hartas noticias. Ha sido el único que ha estado trabajando en herramientas de Jailbreak. Hay personas nuevas que han aparecido. Y ya han mostrado evidencia creíble. Así que ya voy a hablar de eso. Me dice Jonathan. No importa el tiempo que demore el Jailbreak. Yo siempre seré paciente porque hay que considerar el trabajo que es el equipo del Chiyok. Para hacer un Jailbreak libre y gratuito para todos. Así es. Ey, Marco Garita. Vi en el chat. ¿Cómo estáis? Hashtag Marco Garita es legendario. Edward64 diciendo ya dejé mi like. Vamos. Recuerden el hashtag si te leo like. Profe, hoy tuve el mar. Ah, ya te leí Ray Díaz. ¿Ya viene el Jailbreak? Sí, ya se viene. Me dice Jonathan. Profe, una pregunta. ¿Crees que sacarán una versión de Trollstore para 15.3.1? Sí. Sí, se viene Trollstore hasta 15.2. Todas las versiones de 15.2, 15.2, 15.3, 15.3, 15.3, 15.4, 15.4, 15.4, 15.4, 15.5, 15.4. Esas son las que tienen. El niño PR llegué. ¿De qué me perdí? Ya estamos empezando ya con 20 minutos. Yo creo que vamos a ponernos a hablar del tema del directo. Estoy cansado. Hay que editar el podcast. Hay que subirlo. Hacer la miniatura. Hay que publicar. Y ya esta semana volvemos con normalidad, podría decirse. Pero fue una pregunta. ¿Cuándo se sube una foto a los archivos? ¿Por qué se sube una foto a los archivos normales? No entendí la pregunta, Marlon Valladares. Gracias por saludarme. De nada de recumbar. Gracias a ti por estar acá. Se le nota el cansancio que tiene. Ey, son cuatro horas manejando. No es menor. Yo sé que alguno va a propiedad de manejado. Ya, está bien. Yo no estoy acostumbrado a eso. Estoy recién empezando. Y no he comido. Y tengo que editar. Y tengo que dormir. Mañana es el día del Señor. Lo que me tiene emocionado. Se echa de menos. Tuvimos la oportunidad con la familia de congregarnos en dos iglesias hermanas. Una en una ciudad llamada Calama. Y la otra en Iquique. Y, pero, no hay nada como tu casa de oración. Tus hermanos. Ellos también son hermanos en Cristo. Pero con lo que uno ha crecido y ha pasado años. Se extraña. Y quiero estar mañana bien en la iglesia. Me dice Ian Álvarez. Estoy con un iPhone 12 Pro en 14.1. Bueno, quiero subir. No, no subas. ¿Cuál es el 14? ¿Tienes jailbreak en tu teléfono? Creo que hasta 14.3. No. 14.5.1. Pero si subes. Tienes que ser con los SHSH. Pero vas a quedar sin Face ID. No, ya no. Yo nunca he ganado. Bueno, Ian Álvarez. Al Twitter. Al Twitter. No puedo creer que José Antonio Gómez esté conectado. José, tú eres de... España. Son las 5 de la mañana en España. ¿Qué haces? ¿Están despiertos? ¿Se le nota el cansancio? Sí, por supuesto. Ah, pero ya le hice comentarios. Pero sigo cansado. Ya llegué. Dale, NIO PR. Está Onan Girón. ¿Cuál será la mejor compra? ¿Un 13 Pro Max o un iPhone 14? Ah, ¿un 13 Pro o un 14? Hay muchos reviews que dicen aquello. Te invito a que veas los videos y si me preguntan a mí, es que depende del tipo de usuario que tú seas y las cosas que quieres lograr. Ahí hay una diferencia de cámaras, de batería. Tienen el mismo procesador los dos. Pero mira, por favor, los videos para que hagan una buena inversión. Si es por un tema de jailbreak, el 13. R. Guzmán. Profesor, ¿usted sabe cómo liberar un iPhone 11 que está con Xfinity Mobile, por favor? No, no sé cómo se hace. Pero cuando están bloqueados por temas de compañía, es pagar. Gratuito no hay. Déjame ver acá los comentarios, no quiero perderme en nada. Acá está. Israel Hernández. Profesor, le fallé. Actualicé mi iPhone 7 a 1561. Hello Turner, señores. Randy González. Profesor, ¿funciona en 935? No, no, pero en 935 ya hay otras cosas. Nicolás Reyes. Las aplicaciones de banco generalmente detectadas en jailbreak no dejaban utilizar los handomones. Control Store no sucede. No, no sucede. Control Store. Aquí en Puerto Rico son las 11 de la noche. Buena. ¿Le recomendaría actualizar un iPhone 7 a 15.7? No. Siempre la versión más baja es mejor para esperar un jailbreak. Joxian Games. He vuelto. Profe, soy uno de los sobrevivientes en 15.1. ¡Uy! Muy bien. Pablo. Ah, mira. Jonathan le está respondiendo a otra persona. Rafael Martínez dice, ¿cuándo haces el jailbreak? No puede usar el App Store. Sí se puede usar. El Apple Store también. No, no hay drama. Todo funciona bien. Israel Sánchez. Profe, salud. Una pregunta. Ya había comentado, ¿cuándo era la fecha de tentativa de que salga Troll Store para 15.5.4? Va a depender del evento de la Inus Hens. Dependemos de lo que pase en ese evento, pero el recién atrever nos va a dar una fecha de tentativa. Esperemos que ese día, aparte de la demostración, haga la liberación. A ver, Marlon. Cuando subo una foto a archivos, pierde la calidad. ¿Por qué será, profe? A lo mejor porque la sube comprimido o la comparte de esa manera. Yo sé que el correo electrónico, Google Fotos también da opciones de compartirla en la calidad original. Profe, ¿se puede hacer un iPad en 15.5 el jailbreak? No. Ay, me voy a ir a 15.7 o 16. Peor idea. No, no. Gracias, profe, por responderme la pregunta. De nada de recumbar, para eso estamos. Extrame el jailbreak de 2020 sin el chai. ¿Y por qué tanto tiempo? Me dice Spook DNB. Espero que esté bien. Te con el iPhone 7 13.5. Cuando salió 15.6, actualicé pensando que sería funcionando con Checkmate. Actualicé sin informarme y perdí el jailbreak. Ahora estoy en 15.5 beta 4. Espera ahí nada más. Sí, espera, 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 espera. Francis y Rizarri, 14.8. Gracias, profe, buena. Y disfrútalo, Ernesto Toledo. ¿Será 15.7 lo último que verán los iPhones? Sí. O a lo mejor vendrá un 15.7, uno, un 15.8. Profe, ¿cuál es el tweak para evitar la notificación de la beta después de hacer el jailbreak? No beta alert. No beta alert. Así todo junto. Bueno, ese es uno de tantos. Creo que hay como unos 4 o 6 tweaks que hacen lo mismo. Y es uno de los que yo voy a instalar, creenme. Rafael Martínez, seguramente con la nueva ola del iPhone 14 usando 16. ¿Sale un jailbreak rápido? Sí, pero es que Apple blindó el iPhone 14 con otra forma. Profe, disculpe, ¿TrolSol funciona en 12.55? No. TrolSol está desde 14.0 para arriba. No, no. De 14.0 hasta 15.5 beta 4. No tan arriba. No voy a pensar que hay TrolSol para 15.6. Marlon, voy a dar. Muchas gracias, profe, por responder. Para eso estamos. Marlon, Marlon, anda a ganarte. Guatú, si puede, hombre. Participa. Coloquen ahí. Vengo del directo. Ya, y yo voy a entrar después de este directo. Voy a entrar a ver las notificaciones. Voy a guardar todos los tweets de los que estuvieron ahí en directo. Y si tú estás viendo la repetición, también hazlo. ¿De acuerdo? Hazlo. Guatú, si lo pueden ocupar con y sin jailbreak y tener las funciones desbloqueadas. Y Guatú, si tres más encima en su última versión. Y ojo, y el sorteo se hace solamente por la revolución de TrollSol. ¿De acuerdo? Por el impacto que ha generado esta aplicación. Yo hablé con Fogadrajev y lo hice acá en un directo, ¿cierto? Les dije, ya voy a hablar con él. Como salió a TrollSol, a lo mejor me da unos códigos y le pedí 10. Me regaló 10. Así que, no se dejen engañar por Apple, dice Joxian Games. Porque todo lo que está en iOS 16 lo puedes conseguir con jailbreak y mucho más. Tienes toda la razón. Profe, qué bueno que lo pasó bien en vacaciones. Sí, Ángel Munguía. Gracias a Dios fue un buen tiempo. Ramdis, jailbreak, algo así. SRC Santos, en 2020 se me actualizó el iPad. Ah, pero, ah, pero ahí, los iPads no se actualizan solos. Pues seguro el que bloquea las actualizaciones. Ya, profe, ¿me recomienda comprar un iPhone ya que tenga un XR? Depende, Carlos, si ya sientes que es el momento. Si crees que tu teléfono ya no te rinde como antes, sí. El mensaje de la beta, qué pesadilla. Sí, es porque yo ya estoy ahí acostumbrado. El niño, ¿de verdad estoy acostumbrado al mensaje de la beta 15.2? Yo igual. ¿Qué tweet de por ciento a iOS 16? ¿Cuál es? Oh, hay varios. De hecho, creo que empezaron a hacer tweets a partir de lo que estaba ocurriendo con el porcentaje de batería en iOS 16. Profe, no está viendo mi pregunta. No, Cubrayo, no la vi. ¿Dónde está? Envíalo otra vez, por favor. A ver, voy a subir Cubrayo. Tú eres de los que siempre está acá. Entonces tengo que esforzarme por buscar, encontrar y responder tu pregunta. No lo veo. ¿Dónde está? Está el saludo ahí de Marco. Envíalo otra vez, por favor, Cubrayo. Yo lo siento. Veamos. Zeta me dice, profe, ¿podría explicar cómo funcionan los tweets del Patreon? ¿Se debe pagar cada mes? ¿O cuál es su proceso? Sí, se paga cada mes. Pero no por el tweet, sino porque suben el archivo, suben el tweet. Al Patreon. Y si hay gente que solamente quiere el tweet, lo que hace es pagar el acceso al Patreon. Descarga el archivo que quiere, lo instala. Y si todo funciona bien, cancelan el Patreon para no tener que estar pagando todos los meses. ¿Ya? Es recomendable. Yo no tengo Yelp en mi iPhone. No sé, pero paciencia. Por favor, puedes decir si hay Yelp en 1561. Robert, estás en una versión muy alta. No. No hay para 1561. Pero no te muevas, por favor, si quieres, Yelp. ¿Ya? Ya pues. Oye, mira. Estamos llegando igual al minuto 30. Ya vamos a empezar a hablar del título de este video. ¿Por qué cosas pasan durante esta semana? Yoxian Games, ahí respondiendo al chat. Déjale, Yoxi, gracias. Gracias por tu apoyo. Déjame ver acá. Estoy viendo acá el Instagram. El Twitter. Al tiro estoy viendo si es que alguien no ha ganado. Víctor Mendoza. ¿Tú estás en vivo, Víctor Mendoza? ¿O alguien participó así nada más? Yo estoy esperando el 15.524. Dale, Juan, esa es toda la actitud. Muy bien. Ya, pues, que me salga gente que está acá en directo. ¿Cuál es la tendencia en Chile? A ver, ¿qué está pasando? Las cosas que son tendencia en mi país. Pero, cosas que son. Ya pues. ¿Qué pasa con el side-loading? ¿Side-loading? Muy bien. Vamos a arrancar entonces. Chuta, piratearon leguismo. No puede ser. Mira. Van a suspender posiblemente la actualización del leguismo. Mira que son bestias. Por piratear la cuestión. Ah, tontero. Ya. Ya estamos en minutos 30. Ah, qué rabia lo del leguismo. Esta gente. Después anda... Ya. Hoy se va a tener no revisar las notificaciones. Ya. Ok. Nos vamos. Ya llegó la gente. Saludos desde Alaska. Para ese santo. Diego Galdámez. Desde Arkansas. Desde los United. Ah, dentro de la gente de Estados Unidos. Rafael Martínez. Acabo de descubrir el canal. En serio, Rafael. Gracias por ingresar. Entonces. Ya. ¿En qué versiones tiene sus dispositivos? Yo. Yo. Están todos en 15.1. El que estoy transmitiendo está en 15.2. Y dejé un iPhone en 14.3. Así que... Saludos, profe. No me desesperaré. Nadie es 15.6. Dale a Eto de Belio. Ya, Alex Mateos. Gracias por haber ingresado también. Ya. Listo. Voy a ocultar el chat. No es que no quiera responder sus mensajes. Pero no quiero que me distraigan. Porque hay que tratar un tema. De que el Papa de Siria. Eh... Funcionando. En iOS 15. Déjame salir de acá. Notificaciones. A ver, Arkeon con Watusi. Vamos a darle ahí un retweet. Oye, hay otras personas participando. Pero puedes ganártelo tú. Ya. Me voy a sentar un poco más cómodo. Oh, en mi espalda. Ya. Ah, pero ¿puedo bajar la cámara o no? A ver. Ahí sí. Ya va a estar así. No te quedes dormido. No te quedes dormido. Ya. El Papa de Siria. Bueno. Siria es como el App Store. Donde uno puede instalar aplicaciones. Que modifican tu sistema operativo. Que lo enchulan. Lo evolucionan. Como digo. Vivo un viaje al futuro, ¿cierto? Para desbloquear funciones que Apple te prohíbe. Y Siria durante años ha sido el gestor de paquetes. El más utilizado por toda la comunidad del Jailbreak. No sé si el mejor, pero sí es el más utilizado. O sea. Yo sé que no es el mejor. Pero es el más utilizado. Y después de Siria han aparecido varios gestores de paquetes. Zebra. Installer. Silio. Seili. Etcétera. Y ya. Otros que han tenido a lo mejor una salida un poco accidentada. Pero. Han salido. Pero el papá de Siria. Creo yo que en cuanto al uso. El que viene segundo en la lista. Yo recuerdo haber hecho encuestas sobre eso. Y mostrar que el que estaba en segundo lugar. Después de Siria. Es Silio. Y Silio. Es el protagonista del directo de esta semana. Porque. Estuvo siendo mostrado por un desarrollador funcionando en iOS 15. Y eso fue grande esta noticia. Porque. Salió Cúlstar. O esta cosa que no entiendo. Este desarrollador. Bueno. No se pierdan el directo por favor. Perdón. El podcast de mañana. Cúlstar dijo que iba a liberar su jailbreak. Pero que lo iba a liberar con Silio. Pero sin Twix. Silio sin Twix. Es como. ¿En serio? ¿Para qué? Si Silio se supone para instalar Twix. Pero apareció otro desarrollador. Llamado China 520. Y. Y él sí mostró. A Silio. Funcionando. Y con los Twix. Sin problemas. Entonces. Ahí es donde uno dice. ¿Quién tiene la razón? Me estoy midiendo con el tema del podcast. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Tiene la razón Cúlstar? ¿O no? ¿Dónde es el otro ícono? Espérate. Quiero actualizar una miniatura. ¿En serio? ¿Y dónde quedó? Aquí ves. Lo borré. Ah. 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 Sí lo veo. Ah. Ah. Que soy animal. Bueno. Eh. No me voy a desviar del tema. ¿En qué estamos? Ah. Este tema del. Eh. Del desarrollador. Entonces. Hubo otro. Que se llama China 520. Que ya hemos hablado de este desarrollador en otra oportunidad acá en el canal. Y ya que Cúlstar andaba diciendo de que no voy a hacer un Silio sin Twix. Él mostró a Silio con Twix. Y eso fue el. El notición. Ahora él aclaró. Que lo que se veía en un video demo. Que está en su cuenta de Twitter. Él dijo que no. No lucía tan fluido. O que no anda tan bien como se imagina. O sea que cuesta trabajo. Pero. Volvemos al punto de que. Eh. ¿Quién tiene la razón? ¿Será que Cúlstar exagera? ¿Nos está obligando a. A mudarnos simplemente. A su método de trabajo. Para poder ocupar los Twix. Eh. Bueno. Es parte de lo que se habló en el podcast. Díganme igual en los comentarios acá. ¿Qué piensan ustedes? Ah. Voy a hablarle a mostrar al chat. Ya. Díganme qué piensan. ¿Quién tiene la razón? O no, no. Hagámoslo más sencillo. Escriban si. Cúlstar miente. ¿O dice la verdad? Escriban la palabra miente o verdad. Bueno. Como para verlo ahora en el chat en vivo. Entonces. ¿Qué creen? ¿Cúlstar está mintiendo? ¿O está diciendo la verdad? Eh. Déjame ver acá cuáles son las reacciones. Parece como un tanteo. Un sondeo. Así. Bien. Bien loco y preliminar. A ver. A ver. Por mientras voy a venir acá. Yo tengo que usar un buscador de datos. ¿Qué es lo que dicen? Profe. Yo estoy perdido con lo del gel. Me perrocede. Tienen que subir los videos. Veamos. Cúlstar es very crazy. Sí. Ay. ¿Por qué tomo esa actitud así? Drama queen. Lo molestan en Twitter. Le dicen de esa forma. Genera anticuerpos. Y un rechazo de algunas personas. Y algunos simplemente dejaron de. De creer en lo que él decía o anunciaba. Una lástima en verdad. Por eso el podcast. Fue uno del tema que trató. Fue ese. Te, 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 te. Ya. Veamos. ¿Miente o dice la verdad? Uno dicen que miente. Otro dicen que está droga. Cúlstar se está cediendo porque le está metiendo presión. Está complicado. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué se tiene tiempo que todavía lo libera? Creo que no dice toda la verdad. Sí, es sospechoso. Yo también lo encuentro sospechoso. Lo que más lamento es que. Ahora no lo quiero decir porque me estoy adelantando con el tema del podcast. Y yo quiero que vean el podcast. Vean el podcast. ¿Pero qué podcast? Si todavía no hay publica el podcast. Es cierto. Tengo que editarlo. Y no sé si editarlo, o sea, no. Porque siempre le coloco como imagen, es cierto. Hago cortes. No sé si ahora tengo que estarlo haciendo otra vez. Por un tema de tiempo y cansancio. No sé, en verdad. Déjenme. Sí, poco mono le hice eso en la miniatura. Así lo vamos a dejar mejor. A ver. Ah, que soy bestia. Y ya. Ahí está. Veamos. ¿Qué es lo que me dicen? Son falsos, me dicen. Churra. ¿Será que no los libera? Yo lo que pienso es que Coolstar tendría que liberar simplemente su jailbreak. Y que los tweaks que él tiene que son ventana, classic folders, animony. Que él simplemente los actualizara y que la gente, los desarrolladores vean, se actualizan los nuevos tweaks. Pero estarles pidiendo esto antes de... A la gente no le agrada eso. Ya. Solo ellos quieren ganar los programas de paga. No hay no entendida en ese rato a qué te refieres. Quieren que les donen para un perla. Sí, hay un problema también ahí con las donaciones y... No sé. En verdad está complicado el escenario para este desarrollador y su equipo. Más encima se están ganando el odio de la gente y uno espera que ya no estuve más. Que la comunidad cambie su actitud, obviamente. ¿Churraín es más probable que otras herramientas? Sí. Checkmate diría yo. No sé si Checkmate esté haciendo algo. Ya. Es más, quieren seguir sacando dinero de ahí. No sé si... Está complicado el tema. Lo que me gustaría a veces cuando la gente habla mal de ti es mejor que no. Que uno responda con... Con resultados, con números. Creo que es una buena forma de hacer callar con hechos, con acciones y no con palabrería. Pero no se trata tampoco de humillar al resto. O sea, no. Es simplemente una forma de responder con actos. Porque los actos hablan más que las palabras. Dicen más que las palabras. Lo que da a entender es que quieren dinero y no muestran nada. Espero que no se malinterprete. Por eso también le he querido dar muchas noticias de Pulsar. Porque... Bueno, lo hablo ahora. Si bien no hay un video de noticias. Pero el tema se trata de igual forma en el canal. No es algo que se ignore. O temas que sean tabú. Para nada. Veamos. Existe algún paquete para hacer... No, está preguntando. Profe, ¿volverá la era de oro del Mielbre? Está difícil. Por lo menos ahora nos da algo. ¿Sí bien? Ya pues. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir terminando. Se hace de rogar este Mielbre que el año es 15. Yo creo que fue un 15. Y va a ser el tema también de... Donde uno tiene que prestar atención y poner ojo. Podríamos tener ahí una sorpresa. ¿Ya? Profe, una pregunta. Tengo los SHSH 14.7. Pero mi iPad está en 15.1. ¿Pero qué iPad es? ¿Qué procesador? No dime el procesador mejor. Porque si es un procesador a 11. Puedes bajar. Y si el iPad tiene Face ID. Lo vas a perder. ¿Ya? Ya pues. Gracias Joxian Games. Siempre estoy en Joxian Games. En vivo. Participaste por Watusi. Mira. Ian Álvarez me dice. Profe, vengo del directo. Yo nunca he ganado. También Ian. Pero tienes que mandar las capturas de pantalla. Tienes que seguir los requisitos. ¿Ya? Si no, no sirve de nada el tweet. ¿Ya? Porque le diste retweet, le diste like. Pero faltan las capturas. Es una 10. ¿Se puede hacer? Sí, se puede bajar. Ajá. Creo que Rubén tiene ese tutorial. Rubá no. ¿Qué nos aconseja lo que estamos ahí en 16? Bajar. A 15.7. Dale Joxian Games. Aníbal, ya terminamos las noticias. Me estoy despidiendo. Sí, se puede bajar a 15.7. Sí, de en 15.5. No se broma. De que dependemos de Fugu. Que va a llegar hasta 15.5 Beta 4. Y lo van a mostrar esa herramienta en dos semanas más. Alguna esperanza para iOS 15. Más que en iOS 16. O sea, conviene por todos lados iOS 15. Me quedo en 15.4.1. Sí, quédate ahí Miguel Sandoval. Por secundar. Le hace mucho bullying. Pero es el mejor hacker de la historia. No sé si es el mejor. Pero uno de los buenos. Ya pues. Nos vamos despidiendo. Sería tuto por esta ocasión. Mi pregunta, profe. Cubrayo, ¿dónde está tu pregunta? No la veo. ¿Dónde está la pregunta de Cubrayo? Chao, SR Santos. Saludos desde Nicaragua. Hasta los Miami de Sergio Piura. Tú también, Spook, DNB. Marlon, profe. ¿Por qué será que Facebook Woof no me abre lo instalado en varias formas? Depende de cómo lo está firmando la versión de Facebook Woof que está ocupando. Tú también. ¿Qué más? Buenas noches, Miguel Sandoval. Que le vuelva a hacer la pregunta. Por supuesto, Sergio Piura. Espero lo mismo. Bendiciones, profe. Siempre pendiente de sus noticias. Gracias, Katherine. Que tengan una linda noche. Descanse, profe. Excelente en vivo. Gracias, Víctor Mendoza. Ahora nos ponemos a editar, a trabajar. Yo creo que el podcast lo voy a publicar mañana. O sea, no ahora en una ni dos horas más. Sino que mañana, no a la hora habitual. Dije un hola así. Ángel Munguía, descansa. Tú también, Joxian Games. ¿Qué más? Buenas noches. Mario LP. Estoy en 1502. Me quedo ahí, por supuesto. Uy, 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 uy. La captura de pantalla. Así. Como quieran. Cualquier captura. Profe, ¿cuándo hacen lo en vivo? Los sábados. Usualmente los sábados en la tarde de Chile. A las 3 de la tarde de Chile. Pero este sábado no voy a poder. Ya lo estoy cambiando. Ya lo voy a hacer el viernes. Pero más temprano. Porque el sábado es el cumpleaños de mi hijo mayor. ¿Dónde las pongo? En Twitter, Sergio Piura. En Twitter. Con el hashtag en vivo con el profe. Esperando Tronstorm para 15.5. Así es. Ariel Duamante va a llegar hasta 15.5 Beta 4. Ya. Oye, Joxian Games. Súper activo. Respondiendo a la gente. Joxian Games. ¿Ya respondiste? ¿Me mandaste un mensaje? Vale, Joxian Games. ¿Te gustaría estar en un podcast? Al final los podcasts lo he estado haciendo así. Es decir, hacía esa sección con suscriptores y habían otros invitados. Costaba coordinar los horarios de los distintos países. Así que... Así que... Ahí estamos. Dale Joxian Games. ¿Cómo te llamas en Twitter? Así tal cual. Joxian Games. No, no me apareció. Buscar. No está. Y si lo escribo separado. Joxian, mandame un mensaje, Joxian Games. Ahí estamos. Profe, muy buenas noches. Le habla Joxian Games. Dejale. Acá está. Ah, pero Joxian, yo te he mandado la pregunta para que participes en el podcast. Me has dejado el pico. Pero lo vamos a seguir haciendo Joxian. ¿Ya? ¿Te animas para el podcast de esta semana? Para que seas el invitado especial. Y ahí sí. Póndeme los mensajes, por favor. Ya, mi gente. ¿Cómo quito el iPhone? ¿Está siendo supervisado o administrado? En 15.1. Espera, un tuit lo deja. Dejando en visto a Sergio Pura. Así es. Cubra, yo le haré la pregunta en los comentarios. No se pregunte. No se preocupe. Si es así tal cual. Profes, ¿tiene el Yelbeck en uso? ¿Tiene el Yelbeck en uso? No, no, no. El teléfono que tengo, no tengo Yelbeck. Pero está en 15.2 y tendrá. ¿Ya? Ya pues. ¿Qué dice Cubraio? Te lo dijo. Vuelve a escribirle. Sí, sí, le dije. ¿Alguna fecha estimada para la esperanza? Dos semanas más se muestra Fogo 15. Y ahí podríamos tener buenas noticias. ¿Ya? Ya pues. Sería todo por esta ocasión. Y se despide el profe Juan Antonio. Y Jocsian Games. Veamos si acepta la invitación. No. Ahí está Ian Álvarez. Ahí sí. Saludos de Calama. Estaba en Calama. Bueno, yo tampoco lo dice que estaba en Calama. Pero. Wow. Fui al Mall de Calama. Fui al parque del cohete. Y había ya mis hijos. No sé si se llama así. Pero hay un cohete gigante en medio. Y eso. ¿Ya? ¿Vis? ¿Tenéis que ahora llegar a? Tenemos que volver al futuro. Ya es hora. Gracias. Profe, gran trabajo. Gracias por la información. Dario Mario LP. ¿Cuándo sale el JV para 15.1? Esperemos. Esperemos por U15 que nos podrían dar las noticias. 15.1. Yo te desfrozo. ¿De acuerdo? Así que a disfrutarlo. Y ahora sí. Se despide el Profe Juan Antonio de Arica, Chile. Vamos a jugar una partidita de Clash Royale. Ahí. Y luego me pongo a dedicar. ¿Ya? Nos vemos. Que estén todos muy bien. El Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Chao, R. Coman. Que estén muy bien. Sergio Piura, que estén muy bien. Un abrazo también para ti. Está Irving y Linares. Matías Basso también. PugDNB. Mario LP. Chao, Jocsian Games. Guarden sus SSH. Gracias por la noticia. Gracias a ti, R. Coman, por estar acá. Y ya. Sería todo entonces por esta ocasión. Se despide el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. El Profe Juan de Clash. Va. El Exit por 7. Ya. Nos vemos. Bye, bye.